Cuando yo tenía seis años, nosotros vivíamos en otro estado que se llama Wisconsin, y entré en, durante el kinder, mi mamá me educaba en la casa, y en la primera parte del primer grado, también mi mamá me educó en la casa, pero para la segunda mitad del primer grado, entré en una primaria privada, una escuela cristiana, y entonces entré en el medio del año, en la segunda mitad del año, y me sentí muy incómodo, porque todos los estudiantes, todos los alumnos ya se conocían, y yo no tenía experiencia con una escuela, y me sentí muy nervioso, incómodo, pero la maestra, la profesora, Miss Fuss, señorita Fuss, Ella me dio tanta calma, me calmó tanto con su cariño, su paciencia, su estilo de enseñar, y ella me ayudó a acomodarme y calmarme en la clase. Vamos a ver en la palabra de Dios, que Pedro nos dice que nosotros, por ser bautizados, y por unirnos a la iglesia, nosotros también entramos en una nueva familia, entramos con un grupo de personas, un grupo nuevo, de personas nuevas, y a veces nos sentimos incómodos, ¿quiénes son estos? Me siento diferente, no nos conozco, y Pedro nos dice que debemos hacer algo. Como cristianos, ¿cuál es nuestro deber? Nos dice que debemos amarnos los unos a los otros. Cuando yo entré en el primer grado, en la clase, ¿cómo hubiera sido si todos los alumnos se pusieran de pie y me dieron un abrazo? Oh, Samuel, si me hubieran recibido con amor, habría sido más fácil acostumbrarme a entrar, ¿no? Pues en la iglesia, al bautizar a un nuevo cristiano, toda la iglesia dice, bienvenido a la familia. Nosotros amamos, nos amamos los unos a los otros. Pues esto será el tema del sermón, porque es el enfoque de nuestro texto. Leamos entonces, Primera de Pedro, de versículo 22 de capítulo 1 hasta versículo 3 de capítulo 2. Dice Pedro, Esta es la palabra del Evangelio que les ha sido anunciada. Habiendo, pues, dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, desean como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, puesto que han probado que el Señor es bondadoso. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 1, Él nos ha dicho que nosotros hemos nacido de nuevo. Somos infantes espirituales. Y hemos nacido a una nueva familia. Hemos entrado en una nueva familia, la iglesia. Y todos nosotros en la iglesia somos exilios, somos peregrinos. Estamos yendo todos nosotros juntos a la misma herencia, la gloria del cielo que Jesucristo ganó por sus sufrimientos, sus padecimientos. Y puede ser una experiencia a veces difícil salir del mundo, abandonar al mundo y entrar en la iglesia, en una nueva comunidad, una nueva familia. Porque hemos estado diciendo en otros sermones que la división entre la iglesia y el mundo es final. Salimos del mundo, abandonamos al mundo, rechazamos al mundo. Y nosotros entramos en una nueva familia, la iglesia. Pero Pedro dice que esta iglesia, esta familia en Cristo, es una familia de amor. Noten conmigo, antes de entrar en nuestro bosquejo, noten dos cosas. Primero, el propósito del nuevo nacimiento. En versículo 22, Pedro dice, Habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad, para, para, hay un propósito. Hemos nacido de nuevo y purificamos nuestras vidas o nuestras almas en obediencia. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de nacer de nuevo y purificarnos? Es para un amor fraternal. Nacemos de nuevo, somos introducidos a una nueva familia para un amor fraternal. El propósito de nacer de nuevo, el propósito de entrar en la iglesia, el propósito de ser cristiano, o uno de los propósitos es para amar a los hermanos, para cultivar una familia de amor fraternal. Por eso el amor es el enfoque y es el centro de este texto. Debemos amarnos los unos a los otros. Por eso hemos nacido de nuevo. Si, si te pones el, el, el uniforme, el traje de un deportista, un futbolista, y los zapatos del futbolista, ¿qué haces después? Juegas fútbol, ¿no? Tienes todo para jugar fútbol. Ahora, a jugar. Pues Dios nos hace nacer de nuevo, nos purifica, nos prepara. ¿Para qué? Siendo, habiendo nacido de nuevo, ¿ahora qué hacemos? Nos amamos los unos a los otros. Es lo que hacemos porque es lo que somos. Y segundo, quiero que notemos antes de entrar en el bosquejo, quiero que noten la conexión entre la virtud de versículo 22 de capítulo 1 y los vicios opuestos en capítulo 2, versículo 1. La virtud es el amor. Amense los unos a los otros. ¿Qué se opone? ¿Qué es lo opuesto al amor? Pues capítulo 2, versículo 1. Dejen, pues, toda maldad, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda maledicencia. Durante el sermón vamos a comparar el amor, la virtud, con esos vicios, esos pecados que debemos abandonar. Porque los dos van juntos, son opuestos. Debemos amar, amarnos los unos a los otros. Y debemos abandonar toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia. El bosquejo mismo tiene siete puntos. Entonces, este sermón tendrá dos partes, este domingo y el siguiente, el próximo domingo. Vamos a parar en el medio del sermón, después de tres puntos, y continuar, Dios mediante, la próxima semana. Entonces, ¿qué es el amor? Si debemos amarnos los unos a los otros, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Si nosotros salimos a la calle y decimos a la gente, les preguntamos, ¿qué es el amor? ¿O qué es amar? ¿Qué significa amar? ¿Qué van a decirnos? ¿Qué van a decirnos? Pues varias cosas. Algunas quizás correctas, algunas medio correctas, otros incorrectas. ¿Verdad? Diferentes respuestas. Pero nosotros no queremos algo sin claridad. Queremos saber si el propósito de nacer de nuevo y entrar en la iglesia es amarnos unos a otros. ¿Qué es el amor y qué es amar? ¿Qué significa amar? Y en siete puntos vamos a aprender. Tres puntos hoy, cuatro más la próxima semana. En primer lugar, entonces, hermanos, en primer lugar, el primer punto, número uno, amar es bendecir. Amar es bendecir. En inglés es a veces difícil ilustrar esto, pero es más fácil en español. En inglés decimos, I like, I like it, me gusta. También decimos, I love it, algo como me encanta. Ahora, el problema con esto es que nosotros frecuentemente estamos confundiendo entre me gusta y lo amo. O amar y gustar son diferentes. I like it, I love it, me gusta, me encanta. ¿Quién recibe el placer o la bendición en esta oración? Me gusta, me encanta. Yo recibo el beneficio o el placer o la bendición, ¿verdad? Entonces, me encanta, me gusta. Yo soy el recipiente de la bendición, pero esto no es el amor. Esto no lo es. Esto es el gusto. El amor es amar a otro. El amor es bendecir a otra persona. Bendecir a otro. Porque lo que debemos decir es. Yo te amo. Ahora, ¿quién recibe el beneficio? ¿Quién recibe la bendición? Tú, tú recibes mi amor. Yo te amo. Yo te amo y me gusta. Son diferentes. Son distintos. Pero si salimos y preguntamos, ¿qué es el amor? Frecuentemente el amor es, yo voy a recibir una bendición. Yo voy a recibir algún placer. Entonces, por eso decimos, I love carne asada. Te gusta. Pero no amas a la carne asada porque tú no bendices a la carne asada. Tú comes la carne asada. Ahora bien, amar es bendecir al otro. Causar que el otro experimente algún bien o bendición. Amar es bendecir. Si el amor es el placer o el gusto de una cosa. Por eso, la gente que se casan o si son novios, el momento que dejan de sentir placer, el momento que dejan de sentir esa conexión fuerte que sí existe entre personas, cuando esta experiencia se desaparece, ¿qué pasa? La gente dice, no estamos enamorados entonces. Ya desapareció el amor porque yo no estoy recibiendo ahora el mismo placer, la misma bendición como antes. Supongo que no nos amamos, pero eso es una mentira. Sí, hay verdad que los sentimientos han cambiado. No negamos esto. Pero esto no significa que no puede haber amor o que no haya amor. Porque el amar es bendecir. Entonces, cuando dejas de bendecir al otro, entonces sí has abandonado el amor en una relación. Pero los sentimientos siempre van a cambiar así, 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 así. Los sentimientos cambian mucho. Hay una diferencia entre amar y estar enamorado. Eso es otra diferencia. Amar es bendecir. Amar es bendecir. Si amar es bendecir, ¿qué es lo opuesto al amor? ¿Cuál es lo opuesto al amor de bendecir? Maldecir. O causar que otra persona experimente una maldición, algún mal. ¿Qué dice Pedro en capítulo 2, versículo 1? Habiendo pues dejado toda maldad. Toda maldad. Todo deseo que otra persona sufra. Debo abandonarlo. Debo abandonarlo. Debemos, si decimos, yo no soy malevolente. Yo no soy maligno. Yo no soy malo. Yo no quiero malo para otra persona. Sí, sí tú quieres malo para otras personas. Estamos engañándonos. Si pensamos, oh, los malos son como los villanos en una película. Ellos son los malos. Pero nosotros somos los malos. Hay un dicho que dice, que raro que en un gato tan mono se esconde tanta malevolencia. Los gatos parecen tan inocentes y dulces. Oh, el gatito. Pero en un momento, el gato matará a cualquier cosa. Tu gato te mataría a ti si pudiera hacerlo. En serio. Los gatos matan a todo. Sin misericordia. Nosotros también, el parecer es tan mono, ¿no? Pero la verdad es que en el corazón hay mucha maldad. No lo confesamos. No, yo no quiero que el otro sufra. Pero sí. Y quizás, quizás no causamos que sufran positivamente, pero a veces la maldad se expresa por negar. Negar una bendición al otro. Quizás no, no causo una maldición positivamente, pero niego una bendición para el otro. Y nosotros sí usamos palabras para herir. Palabras que hieren mucho. Nuestra malicia, nuestra maldad se expresa por palabras, se expresa por negar a la otra persona algo que quiera o necesite. Nosotros jugamos con otras personas. Así es el mundo. Así es el mundo. Y ahora, el evangelio nos colecta del mundo y nos pone en una iglesia, en una nueva comunidad, una nueva familia de diferentes culturas, diferentes historias, diferentes lugares y familias, etc. Y nuestro deseo natural sería, en este nuevo grupo, yo voy a sacar de ellos todo lo que pueda. Yo voy a dominar a los demás. Yo voy a recibir lo que puedo. Y Pedro dice, no. Aquí no. En la iglesia, en la familia de Jesucristo, no hacemos esto. Abandonamos la maldad. Abandonamos la maldad y nos amamos los unos a los otros. Y amar es bendecir. Yo estoy aquí no para recibir de ustedes y sacar de ustedes. Estoy aquí para dar, para bendecir a ustedes y cada uno a los demás. Estamos aquí para bendecir los unos a los otros. Debemos desear y hacer lo bueno los unos a los otros. Hermanos, ¿usan ustedes palabras que hacen daño y hieren a otros? ¿Estás tú negando a otra persona bendiciones para controlarlo, para manipularlo? ¿Esto no es amor sincero? Esto es un amor fingido. Debemos amar de un corazón puro. Y para hacer esto es necesario abandonar y dejar toda maldad. Toda maldad. Yo quiero bendecirles a ustedes. Y cuando nosotros pensamos, claro que sí, la verdad es que frecuentemente maldecimos. Causamos que otra persona experimente una maldición. Pero amar es bendecir. En segundo lugar, amar es proveer. Amar es proveer. Si amar es bendecir a otro, entonces amar es actuar, poner en práctica. El amor se expresa en cosas concretas. El amor no es solamente un sentimiento. El amor se recibe. El amor se ve. El amor es palpable. En capítulo, en versículo 22, Pedro nos dice que debemos amarnos con un amor, dice, no fingido. En el griego dice, no hipócrita. Un amor no hipócrita. No fingido. Y en muchos sermones creo que ustedes han oído, o quizás ahora oirán por primera vez, que la palabra hipócrita significaba un actor en una obra de teatro. Porque el actor juega el papel de otra persona, pero no es el personaje, no es el carácter. Entonces hay una falsedad en el actor, en el hipócrita. Y por eso los apóstoles nos dicen que en la iglesia no debemos ser hipócritas. No debemos ser una persona en la iglesia, pero es una imagen falsa cuando realmente somos otra persona. No, nuestro amor debe ser sincero. No es una falsedad, no es una mentira, no es hipocresía. Es sincero, no fingido. Y por lo tanto, si amar es bendecir, nuestras bendiciones deben ser reales. No bendiciones insinceras o hipócritas o fingidas, sino bendiciones reales, actuales. Es un amor no solamente en palabras, entonces. Oh, sí, los amo. Sí, amo a todos los hermanos. Las palabras son barratas. Las palabras son fáciles. Pero acciones, hechos, esos demuestran y representan el amor sincero y verdadero. Y los apóstoles nos enseñan esto. Lean conmigo en 1 Juan capítulo 3. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Otra vez, nacemos de nuevo y ahora nos amamos los unos a los otros. El que no ama permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. La persona que odia a su hermano es homicida porque causa maldición a su hermano. En esto hemos conocido el amor. ¿Qué es el amor? En que él, Jesucristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero, apóstol Juan, ¿qué significa poner nuestra vida por los hermanos? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Un amor no fingido, un amor no hipócrita, un amor sincero, es un amor que provee, un amor que provee para otras personas. No en palabras, no con palabras, sino con hechos, como dice Juan, de hecho y de verdad, no de palabra ni de lengua. Y el apóstol Santiago dice lo mismo, si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de ustedes les dice, van en paz, caliéntense y saciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? ¿de qué sirve? Pues, ¿sirve para animar el corazón? No, no sirve para nada. No sirve para nada. Un amor que se expresa en palabras y nada más es insincero, es hipócrita, es el actor con una máscara que parece ser algo, pero no lo es. Parece como amor, suena como amor, como el amor, pero no lo es. Donde hay necesidades, debemos ofrecernos a satisfacer las necesidades o proveer para las necesidades. Y, hermanos, creo que nuestra iglesia hace esto muy bien en muchas maneras. Hay muchas hermanas en particular que cocinan comida para otras personas, sean familias que tienen un nuevo bebé, una persona enferma, o en muchos casos en nuestra iglesia. Me anima tanto que nosotros amamos, no en lengua, sino en hecho y de verdad, proveyendo. Y ustedes me han bendecido a mí muchas veces y mi familia cuando mi esposa está más enferma que lo normal. Entonces, esto es algo que creo que hacemos muy bien, pero debemos siempre provocarnos a seguir y no dejar de amarnos. Y los hermanos también, cada vez que nosotros ponemos las sillas y las mesas y quitamos, cuando nosotros lo hacemos, las mujeres no tienen que hacerlo. Estamos bendiciendo a las mujeres, así como cuando ellas cocinan o algo así y nosotros no lo hacemos, ellas nos están bendiciendo a nosotros. Cuando cada persona contribuye con amor real, es una bendición. Cada silla que yo pongo, tú no tienes que poner. Cada comida que tú preparas, yo no tengo que preparar. Son bendiciones. Estamos proveyendo los unos para los otros. Todos estos, es amor real. Si es mejor que yo te amo, es mejor que mis palabras, porque uno puede decir y ver y palpar el amor de los hermanos, los unos para con los otros. Entonces, si alguien te lleva a la iglesia o te trae en el carro o te llama y te anima o te envía una carta, cosas así, todo esto es amor. Es amor. En nuestra cultura, no tenemos hermanos en la iglesia que están desnudos o que tienen hambre, según yo sé, pero tenemos diáconos y tenemos en nuestro budget propuesto, el plan financier para el año, siempre tenemos una línea para benevolencia. Entonces, si hay necesidades de necesidad real, aquí estamos para ayudar. Y hemos ayudado a otras personas muchas veces, porque queremos amar no solamente en palabras, sino en hecho y de verdad. Recuerden que para satisfacer una necesidad, es necesario expresar la necesidad. A veces resulta en cualquier relación, y también en la iglesia, que una persona piensa, ¿por qué el otro no hace esta cosa? Y el otro, ni sabe. Yo no sabía que tú querías esto. Yo no sabía. Entonces, si hay necesidades, es necesario expresar estas necesidades. Y a veces la persona dice, ¿por qué no me ven? ¿Por qué no se dan cuenta de mi situación? A veces así es. Y es necesario expresarse, hablar con otra persona. ¿Me pueden ayudar con esto? O sí, antes no sabíamos. Así es a veces. Y debemos intentar estar conscientes de las necesidades de los hermanos, pero también debemos expresar y comunicar nuestras necesidades. Pero si amamos en palabras solamente, como dice Santiago, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? No sirve. Para nada. Amar es bendecir. Amar es bendecir en maneras palpables. Es decir, proveer. En tercer lugar, amar es probar. Amar es probar. ¿Qué significa esto? Hemos hablado acerca de la hipocracia. Algo fingido. Pero Pedro también dice, en versículo 1 de capítulo 2, habiendo pues dejado todo engaño. Todo engaño. Si yo les dijera, aquí les he preparado galletas en una cajita. Y abres la cajita y no hay nada en la cajita. Esto es hipocresía. Algo fingido. Y yo digo, ja, 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 no hay galletas. Y tú dices, Samuel. Eso es insinceridad, hipocresía. Parece ser una cajita de galletas, pero no lo es. Ahora, ¿qué es el engaño? El engaño sería, les he preparado galletas, pero hay veneno. Hay veneno en las galletas. Sí, hay galletas, pero es una trampa. Es una trampa. Les he engañado. No es algo falso al exterior. Es algo real, pero realmente peligroso. Pedro dice, habiendo pues dejado todo engaño, engaño. Si nosotros dejamos la maldad y el engaño, entonces podremos amar. Y el amar, el amor sincero, se demuestra. El amor prueba su sinceridad. Demuestra claramente su sinceridad. El amor es probable. Puede demostrar que es genuino. El amor no es engañoso. Las galletas son galletas. Y yo quiero bendecirte con galletas o cualquier cosa. No hay engaño. No es una trampa. Mi amor es sincero. Mi amor no es una mentira. Y no solamente una mentira como hipocresía, sino no es una trampa. Hay personas que te darán comida o te darán varias cosas, pero ahora en su mente tú le debes algo. Y vendrá el día del juicio y cuando ellos dicen, pero yo te preparé tantas comidas. Pero yo te esto, pero yo hacía esto para ti. Y sí, gracias, pero parece que hiciste todas estas cosas sinceramente o con engaño. No era falsa, era real, pero con motivos, con motivos secretos y escondidos. Esto es el engaño. Tu amor es una trampa. Amar es probar. Amar es claramente, sinceramente, abiertamente dar y ofrecer sin engaño. Un amor verdadero. El amor, entonces, engendra en el otro la confianza en ti. Mi amor engendra en ti confianza en mí. Porque tú puedes ver que mi amor no es una trampa. No es un contrato escondido. Ahora, recibe estas galletas. Parece que no estoy pagando. Pero la verdad es que a veces hay un contrato escondido. Y sí, voy a pagar. Pero la persona me va a demandar el dinero en otro momento. Cuando no estoy preparado. Porque yo no sabía que tengo una deuda a esta persona. Amar es probar, mostrar, demostrar claramente, abiertamente, sin engaño. Los proverbios nos enseñan acerca del amor verdadero que se expresa en maneras genuinas, en contraste con el engaño. Proverbios 27, 5 al 6, versículos que ustedes saben muy bien, creo. Dice, mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Fieles son las heridas que causa el que ama. Pero engañosos son los besos del que aborrece. Noten que en versículo 5 dice, hay reprensión manifiesta. Una persona te reprende. Abiertamente, te reprende. Y esto me causa dolor. Esto causa una herida en mí. La reprensión del otro me causa dolor. Me ha reprendido. Pero el proverbio dice, esto es mejor que amor oculto. Un amor que no se expresa. Un amor que no se demuestra. Un amor insincero. Y luego, en versículo 6, la misma cosa. Tenemos dos ejemplos. Una persona que te besa con besos, pero los besos son engañosos. Y otra persona que hace, que causa heridas, pero son heridas fieles. Heridas de reprensión. Entonces, el amor se prueba a sí mismo. El amor se demuestra genuino. Porque después de pasar por la reprensión, yo puedo mirar hacia atrás y me doy cuenta de que esta persona sí me amó. Su amor probó, demostró. Él demostró su amor. Él probó su amor claramente por reprenderme. Esta otra persona me dio besos, me dio galletas, o no sé qué. Me dio cosas dulces. Pero eran una trampa. En su corazón me aborreció. Proverbios 17, 17. En todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para el tiempo de angustia. ¿Cómo sabes quiénes son tus amigos verdaderos? ¿Cómo sabes quiénes son tus hermanos verdaderos? Son los que están presentes en el tiempo de angustia. Y en todo tiempo. Y cuando Pedro nos dice que debemos amarnos los unos a los otros con un amor no fingido, habiendo dejado toda maldad y todo engaño, entonces nuestro amor debe tener motivos puros, no engañosos. Si mi motivación es bendecirte y no recibir alguna ventaja sobre ti, esto será aparente, será evidente a ustedes. Y por eso sabes quiénes son tus amigos cuando te reprenden. Cuando te reprenden y te dicen, hermano o hermana, no hagas esto. Esto está en contra a la palabra de Dios. Debemos andar en santidad. Dios nos ha llamado a la santidad. Debemos andar en temor, porque nuestro Padre es santo. Debemos abandonar las pasiones de nuestra ignorancia. No debemos conformarnos a ellas. Nosotros debemos abandonar los caminos vanos de nuestros padres. Vengan, hermano. Regresa. Vuelvete al camino del Señor. Esta persona te ama. Porque amar es probar. Amar abiertamente, sinceramente. Para el bien del otro, con motivos puros, de corazón puro, dice Pedro. Nuestro amor no es una trampa. Nuestros regalos no tienen un contrato secreto. Y esto significa que en la iglesia, hermanos, la iglesia tiene que estar dedicada. Dedicado. A practicar la disciplina. Es necesario. Una iglesia que no practica la disciplina no ama completamente. No ama cumplidamente a sus miembros, a su pueblo. Porque en la iglesia es necesario estar dispuestos y listos a confrontar el pecado en otros hermanos. Y de los primeros pasos a los últimos, si es necesario, nuestro motivo no es ganar una ventaja sobre el pecador, sino restaurar, restaurar, proteger al pecador. En muchas relaciones, amistades, matrimonios, las faltas, las fallas del otro, uno los usa para controlar, para manipular. En la iglesia, no. Tus pecados me entristecen. Tus pecados me entristecen, no me dan una ventaja sobre ti. Entonces, yo voy a confrontar tu pecado, no para controlarte y manipularte, sino para purificarte y restaurarte. Las escrituras dicen que al que ama, disciplina. Dios, al que ama, disciplina. La iglesia, al que ama, disciplina. Amar es probar. Y probamos nuestro amor en los casos más difíciles, el tiempo de angustia, el día de tentación y el día de pecado. Y en esta iglesia, tantas veces, por la misericordia de Dios, hemos sido restauración. Han habido otros casos de personas que han salido de la iglesia porque han sido excomulgados. Pero otras personas que han sido restaurados. La disciplina, sí, cumple su propósito cuando Dios bendice el proceso. Y qué bendición es ver a estas personas en la iglesia que están con nosotros y ellos no viven bajo una nube de vergüenza. Ellos, nosotros no decimos, allí va el pecador, allí va la persona que fue excomulgado, pero restaurado. No, han sido restaurados. No viven con la vergüenza. No tienen vergüenza porque el arrepentimiento remueve la vergüenza. La vergüenza está en el pecado, no en el arrepentimiento. Entonces, esas personas están entre nosotros sin vergüenza, sin vivir bajo una nube de sospecha o no sé qué. No, el amor los restauró. Están entre nosotros a la gloria de Dios. Y ellos, que han sido restaurados por la disciplina de la iglesia, ellos saben que nosotros los amamos. Ellos lo saben porque hemos probado y demostrado nuestro amor. Ellos lo saben más y mejor que los demás que no han sido disciplinados. Porque ellos han pasado por lo difícil. Y así, las amistades y las relaciones son fortalecidos por pasar por los días difíciles y salir. Vencer, triunfar por la gracia de Dios. Y en la iglesia, hermanos, vamos a experimentar estas cosas. Si nosotros pensamos la maldad, el engaño, la hipocresía, la envidia, la maledicencia. Estas cosas deben estar fuera de la iglesia. Todos ellos están dentro de la iglesia porque están dentro de nosotros. Entonces, debemos amarnos los unos a los otros de tal forma que estamos preparados para vencer. Para pasar por tiempos de maldad, engaño, hipocresía, envidia y maledicencia. Pero hay gente que el momento que ven hipocresía en la iglesia y dicen, Oh, me voy. Hay hipocresía aquí. O cuando hay engaño o pecado, Oh, me voy. El pecado está dentro de ti también. Entonces, Pedro dice, Ok, niños, somos una nueva familia. Ahora tienen que aprender cómo vivir juntos en el amor. Tenemos que abandonar la maldad, el engaño, la hipocresía, la envidia y la maledicencia. Y amarnos unos a otros de corazón puro, con un amor fraternal, no fingido. Y tenemos cuatro puntos más para el sermón de la semana siguiente. Pero hemos visto hasta ahora que amar es bendecir. Amar no es gustar. El amor no es me gusta, me encanta, sino yo te amo a ti. Yo causo que tú experimentes una bendición. Y por eso las bendiciones son reales. No solamente palabras. No les bendigo con mis palabras, les bendigo con acciones. Amar es proveer, entonces. Y amar es probar, demostrar que mi amor es genuino. No es una trampa. No es un contrato escondido. No es una forma de manipular o ganar una ventaja sobre ti. Mi amor es de corazón puro para bendecirte. Bendecirte. Solamente para bendecirte. Y hay mucho más. Pero debemos pausar y continuar en una semana. Sí, hemos llegado a tiempo. Entonces, hermanos, sean animados a amar con este amor. Y vamos a aprender más en una semana. Oren conmigo. Gracias. 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 Gracias.